Gente aburrida de Youtube, yo soy Zeblas del Polo Norte y hoy les traigo algo diferente Voy a regresar a los Qubis y por una ocasión especial vamos a regresar con nuestra vieja serie del canal Y ahora toca Minecraft, así que hice un extenso mundo, ya saben está en la descripción Lo descargan y ya lo pueden imprimir a color, a mi me salió barato porque encontré un lugar Que pues se puede decir que es más barato, pero si no pueden a color en un modo barato a blanco y negro Pues no sé que vaya a quedar, pero bueno ya se la saben, los Qubis podrían regresar si este video tiene éxito Así que recuerden darle like y suscribirse, son muchas, muchas, muchísimas plantillas Por eso les digo que si les va a salir de más de 2 pesos la hoja, pesos mexicanos, la verdad no les recomiendo imprimirlo O mejor busquen una papelería un poco más humilde o un lugar que no sea tan excesivo como esos Office Depot que hay Y bueno, son muchas plantillas y son bastante grandes, así que hay mucho que recortar, hay mucho que doblar Y hay mucho que pegar para ver como nos queda nuestro mundo de Minecraft Y así nos quedó el mundo de Minecraft, son bastantes cosas como pueden ver Y es un mundo bastante extenso, con muchos personajes, muchos mobs, muchas biomas, muchas arenas Súper especiales para que puedas jugar o le puedas regalar a una persona que sepas que le gusta mucho Minecraft Como pueden ver hay ahí algunos pisos, hay algunas montañas, algunos árboles, algunos mobs, algunos bloques Que ya saben que tienen un uso muy específico Aquí podemos ver al personaje principal que es Steve Y sí, estaba bastante largo y estuvo bastante difícil estar recortando y doblando todo Pero al final el resultado me gustó mucho Aquí tenemos el jefe principal que es un zombie Tenemos el puente, tenemos el árbol pequeño, el árbol grande, un cerdo Tenemos también aquí las dos zonas de agua que están bastante chulas Y la verdad me ha gustado mucho Así que sí, les recomiendo hacerlo, esto del Cubey Minecraft Y también les recomiendo darle like y que se suscriban para que yo pueda hacer más expansiones de este juego de mesa O más bien de este juguete armable Tenemos a los mobs que básicamente son Steve, el cerdo, un conejo, un slime y un zombie Tenemos dos que no son agresivos y dos que sí son agresivos El slime tenemos que sí podría considerarse agresivo El zombie que es muy agresivo así que es el jefe principal Tenemos al conejo que está en el puente Y el puerco que está ahí tranquilo sin hacer nada, pobrecito puerco Así que vamos a ver cómo se juega Y es muy simple, más que decoración es simplemente para destruir todo lo que armes con tu esfuerzo Así que ahí tenemos un puerco, el árbol lo matamos Al cerdo lo matamos, me da asco Esa montaña súper inofensiva, matemos, dale slime también Todo, destruyelo, ya, ahí está, destruyelo todo Tumba eso, tumba al cerdo, cerdo asqueroso, túmbalo También agarra lo que sea que haya en los cofres Y al jefe principal, ese sí con ganas, túmbalo, túmbalo Pero túmbalo también de la, de la, de la mesa Tíralo, eso, bien Ahora, ¿qué sigue, qué sigue? Pasa por ese lugar, pasa por ahí, planta plantas Busca el cofre, saca lo que sea, róbales, no importa de quién sea Destruye el árbol, igual es de papel Destrúyelo al cerdo todo lo que puedas, destruyelo Y sí, básicamente es destruir todo lo que quieras Pero a quién no le encanta destruir un bioma completamente inofensivo Es cosa de humanos, pues, no lo entenderías, bro Y bueno, básicamente ese es el nuevo juguete de QB Minecraft Si le, si conoces a alguien que le guste Minecraft Y le quieres regalar algo muy especial Con mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo Le puedes regalar este juguete Te lo aseguro que le va a gustar Recuerda darle like y suscribirte si quieres más videos Yo soy Zevlas del Polo Norte Bye, 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 bye Bye, bye